Hoy miércoles, un juez federal de distrito con sede en Tamaulipas sentenció a 92 años de prisión a un personaje que a lo mejor no se acuerda usted, pero ahora que le dé todos los datos se podrá acordar. Su nombre es José Luis Abarca, fue alcalde de Iguala en Guerrero. La razón por la cual se le sentencia a 92 años es el secuestro de seis activistas integrantes del movimiento campesino Unidad Popular en 2013. Además le han impuesto una multa de más de 900 mil pesos por reparación de daño. Este hombre fue alguien que fue involucrado, mencionado en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Fue un hombre que era presidente municipal y muchas cosas que en torno a él se mencionaron que tenían que ver incluso con la desaparición de los estudiantes, de los muchachos, pues han quedado un poco en un terreno en donde no se han podido del todo confirmar. Pero estas están plenamente confirmadas. Le doy otro dato. Una de las personas que se presume pudo haber tenido que ver con su muerte es alguien que peleaba con él la presidencia municipal de Iguala y que trataron de alertar de todo eso a quien entonces dirigía el partido, que era Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, no era tan fácil de ver. La verdad que no era tan fácil de ver lo que estaba pasando en una dinámica interna donde hay mucha, mucha controversia. Pero veamos esto. Un tribunal sentenció en 92 años y 6 meses a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el delito de secuestro agravado. La privación ilegal de la libertad se cometió en agrave de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael o Félix Rafael Valderas Román. Los cuerpos de los tres activistas se localizaron con huellas de tortura mañatados en junio de 2013. Un testigo que logró huir señaló al exalcalde José Luis Abarca de asesinar a Arturo Cardona. Además, José Luis Abarca, de 62 años y quien se encuentra en el penal federal de máxima seguridad en el altiplano, recibió sentencia por el secuestro de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y Dante Cervantes Delgado. Por su responsabilidad penal impusieron también una multa por 920 mil 700 pesos. La sentencia se firmó el 12 de mayo por el juez primero del Distrito de Procesos Penales Federales, Samuel Ventura Ramos. Esta misma absolvió a José Luis Abarca del delito de delincuencia organizada. José Luis Abarca Velázquez fue exalcalde de Iguala Guerrero por el PRD de 2012 a 2014. Junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quien está presa en el Ceferezo en Tepic, Nayarit, llegaron a tener más de 50 propiedades entre casas y departamentos. En la Sea de México, Morelos, Guerrero y Tlaxcala. Además, tenían nueve empresas, 13 joyerías, un balneario y un centro comercial. En noviembre de 2014, más de 20 agentes federales detuvieron a la llamada pareja imperial que estaba escondida en una casa en Iztapalapa. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curta. Cuando fue detenido, José Luis Abarca dijo, ya fue mucho, llevamos mucho tiempo, están tras nosotros y no nos queda otra ya, casi que ni siquiera pusieron algún tipo de reparo a la hora de que llegó la policía. El exalcalde de Iguala, este hombre, llamado José Luis Abarca, fue absuelto en septiembre del año pasado del delito del secuestro de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos. Recuerdo, la noche más triste, como dicen, ocurrido el 26 de septiembre de 2014. Así que, se cerró esa historia, pero se abrió otra y de él, como su mujer, la mujer estaba nada, de forma parte del consejo del PRD, o sea que dos personajes que se les vino la noche, pues, en buena medida porque ellos provocaron esa noche. La noche que tuvieron que ver con los estudiantes de la normal Isidro Burgos es un asunto que no se pudo demostrar, pero los seis activistas desaparecidos sí se demostró. 92 años de cárcel.